No sé si quieren un poco voy a tratar de darme a la cara, vamos a ver si aquí Después del reflejo no lo puedo ver Bueno, estoy tratando de enfocarme pero es una cámara más pequeñita Es una Nikon que no tiene lente de cambiarle Es una Coolpix de, a ver, dice el modelo Coolpix P500 y me parece interesante porque depende de si me sale bien yo grabándome a mí Que voy a empezar a usar esta, solo por el trípode Sí, me vamos a quitarme a esta semana Uy cara, hace mucho frío Yo creo que me estoy gustando bien Hoy es lunes Es lunes y en la madrugada llegamos a 8 grados en la sierra donde no sé cuánto porcentaje de humedad tengamos Pero es un porcentaje bastante, bastante alto Ahorita está chicheando Y... O sea Hace mucho frío Ahorita en este momento estamos creo que a 9 grados Pero la sensación térmica 7 Algo así, lo leí Es que la sensación térmica te baja 3 grados más, 4 grados No importa las chapas que te pongas, el abrigo que te pongas El frío Uy El frío entra Yo ahorita estoy yendo a comer algo porque estaba pasando clase y me dio mucha hambre Así que dije voy a ir a comer algo y me vine a comer algo Un surfecho que fuera un ejemplo Un chico que veía Un surfecho으로 Un saludo Un saludo Un saludo Deberions Un saludo Un saludo Pensé que entrara hoy esa era mi casa de árbol va de árbol, mi casa de perro que estoy haciéndole a mi perro, Agomero y ahora voy a ir a brincarme ya me peluqueé así, así aquí está igual ya me peluqueé estoy al frente de esa mega luz, que me duele mucho la cara bueno y nos venimos al bowling nunca me hicieron estas cosas a vos te han hecho nunca he podido ponerme esas medias enteras en el video o sea, quien puede ponerse una media de ese tamaño ya le hacen y a mi no ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! Bueno, son las 2 y 20 Voy a almorzar súper rápido y voy a ir a los Scouts porque voy a volver Entonces aquí está mi panadeta Ahí está mi panadeta Uy, por cierto, esta es del campamento O sea, esta es la mejor insignia que ha hecho alguien Y es muy buena, muy buena Hola Hola Necesito algo con qué y qué ver cuántos vlogs voy Y ya está mi panadeta 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 Ya está mi panadeta Y 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 ya está mi panadeta que cuiden el lote, para que la gente no se entre y suscríbanse si quieren más Amén